Nosotros nos alegramos un montón que el Ayuntamiento de Arrecife se dedique a hacer lo que tiene que hacer. Con esta frase valoraba Mario Pérez el inicio de las obras en el Colegio de la Destila, que la alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, dice ahora que son competencia del Gobierno regional cuando... El Ayuntamiento de Arrecife se comprometió con nosotros, con la Consejería de Educación, el 19 de abril del 2017 a que iba a hacer estas obras. Para Pérez, Eva de Anta insulta el sentido común e insiste en que sus ataques al Gobierno regional están injustificados. 36 meses después y 6 días, por fin nuestra alcaldesa se pone el casco y va a una obra que, según ella misma decía en su anterior nota de prensa, no podía entrar porque la Consejería se lo impedía. Bueno, no solo no se lo ha impedido, está con su propio casco visitando las obras y nosotros, desde luego, pues plena satisfacción que cada uno haga lo que tiene que hacer y que en este caso el Ayuntamiento de Arrecife cumpla con sus compromisos. En concreto, el Ayuntamiento de Arrecife ha asumido los trabajos en la colocación de bordillos en la calle Eugenio Dors. También se está desmontando el vallado de la calle El Duarte para descentrar las aceras y además se debe intervenir en las calles Lainés y Manolo Millares que rodean al colegio.